Como que es un movimiento global para la toma del poder mundial. Esto no para en España, esto no para en Hispanoamérica, esto tiene unas ramificaciones muy hondas y profundas. Por ejemplo, en el año 2017, Soros entregó 18 mil millones de dólares, ojo que no es poco, 18 mil millones de dólares, a su fundación Open Society. Y Open Society es justamente para hacer todo esto, es decir, encauzar no solamente la ideología de género, el tema de la agenda homosexual, el tema del aborto, verbo y gracia, el aborto. En Estados Unidos ha ocasionado 60 millones de niños exterminados, 60 millones. Y en el mundo, 1.400 millones de bebés, porque lo que se quiere hacer son varias, por supuesto, varias cosas que se quieren lograr con esta agenda. Entre ellas, la reducción de la población y el enfrentamiento del hombre con la mujer. Porque esto tiene ramificaciones contra la familia, no solamente el cristianismo, la familia y las instituciones democráticas de los países para instaurar los regímenes totalitarios, comunistas y socialistas. Pero hay una cosa más grave todavía a mi juicio, y es que por lo menos una tercera parte del Parlamento Europeo está con ellos, con esta agenda globalista, una tercera parte. Y no estamos hablando solamente de izquierda, estamos hablando de izquierda y de derecha también, de una derecha, de cierta derecha que convive y es copartícipe de toda esta ideología deletérea, de una ideología.